Detenarlos en esta celebración, tiénense y preparen sus pies para marcar este cálido ritmo al compás de Baccarat. Buscando el vaso de la felicidad estoy aquí, cruzando el desierto del alrededor. Así es como siempre decimos que llega Baccarat, cruzando un desierto del dolor. ¿En qué se puede buscar un desierto sin agua? Y esa agua la ha encontrado. Bueno y contento es el mídico de amor y comprensión. Baccarat. 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 Tante deseas de roncha en el mar Dominar pasiones en brillar Caminar sobre las olas Es más que nadar Sin votar, se dice en el mar Ya no tan alegre, ya no tan pendiente Le pido sin sustento Ya no tan alegre, que felicidad Ya no tan alegre, que felicidad Le pido sin sustento